Baja Cuevas, ahí está Cuevas, otra para Luis Pavés, en corto para Cuevas, está picando Cabral, está picando Gelardino Pavés y Cuevas, a ver si encara, vamos Invi, ahí está Cuevas, Cuevas y el pelotazo, la pelota Sabarino, lucha Sabarino, está ganando Cuevas, subiéndose Cuevas, prefieren con Cabral, en corto con Cuevas Cuevas hacia atrás, marcado a... ...de Chile más adelantado, o sea, ¿qué es lo que le están haciendo? Tratando de... ahí va Atención porque viene buscando Chile ahora, es buena esta, intentaba Gelardino, la pelota Cuevas, Cabral, que yo invento, bueno lo de Rojas, apertura sobre izquierda para Cuevas, la está pidiendo Gelardino La pelota rebota y se va al corno, que favorece a Chile, ya juega Cuevas, lo hace con Diguito Rojas Ahí está, el pequeño genio, jugando con Cuevas, Cuevas en corto para Cabral, vamos Cabral, más activo Vamos Cabral, más resolutivo, aparece Cuevas, Cuevas, que roja, que buena pelota para Cuevas Cuevas y el centro Vegas y el pelotazo, era una pelota comprometida Atención porque el balón no se va, y se viene Cuevas, y se viene Cuevas buscando Ahí está Cuevas, balón, qué mal la hizo Cristian Cuevas Ahí está bien parado Reclamaba falta que no existía, Gelardino está más arriba, vamos con explosión Chile, vamos, vamos, vamos ¿Quién pasa acá? ¿Quién pasa por derecha? Viene corriendo Rodríguez, aunque ahora Venezuela O sea, lo que hizo el portero recién, porque el portero le puede pegar para arriba, pero enseguida te va a volver Entonces fue muy importante Se la da a Jefre Vargas, cuidado que viene Vargas, 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 y cobra falta a Aro Cobra falta fuera del área, no sé si hubo infracción realmente Él tiene que seguir al jugador, qué pasa, no lo tiene que mirar, tiene que seguirlo Le hablamos Cristian, encima de Jefre Vargas, esa es la marca Hasta allá tiene que llegar siempre, permanentemente Cuevas Ahora con Liga Y está jugando Chile otra vez, porque recuperó la pelota bien Cuevas, lo hacía con Cabral Para Cabral, le queda atrás la pelota, lamentablemente Cabral El chico que juega en Argentinos Junior, cuando se viene buscando a Janowski y Reyes Hay falta, corta todo Cuevas y se va a llevar tarjeta amarilla Sí, la primera del partido para el 15 de la Rojía No reventar la pelota, ahora sí tiene que jugarla La marca de Cabral, Cuevas luchando y ganando Más activo Cuevas en este partido, ahí está Cristian Cuevas Rojas, está picando Cuevas también, está picando Camilo Rodríguez Ahí está Rojas, balón profundo para Cuevas, va Cuevas La pide Cabral, el centro, le queda a Janowski Reyes, atención le puede pegar a Camilo Rodríguez En corto para Cerezo, Gelardino, buena pelota buscando a Cuevas, a ver si se puede filtrar, atento Jeffrey Vargas Le queda la pelota a Cerezo, ¡Cerezo! Está el pase profundo, hay un rebote acá, una pelota que pelea en realidad Cuevas, muy incómodo Y después tampoco le queda de la mejor forma para rematar a... ...con Cuevas, Jeffrey Vargas, le volvía a Sebastián Díaz Cuevas, pelota para Vene, Cabral, buena pelota en corto para Cuevas Está picando Gelardino, pero está bien parado en el fondo Venezuela Cuevas, Diego Rojas Muy técnico, completísimo en función ofensiva Rojas, la tiene Deguito, ahí está Rojas, jugando con Cuevas, muy bien trabajada ¿Le pega? Va Cuevas, va Cuevas, buscando el punto penal Llegaron cuatro libros Podía Cuevas juntarse allí con Geraldino Va Geraldino, quita la pelota Cuevas, mete un centro, pero no había nadie Porque Geraldino estaba a ti, Peñaranda, la aguanta Ahí está Peñaranda, se equivocó, Cristian Cuevas roba Diego Rojas, Kenny Romero se tira como volante y recompone la de cuatro Sí, sí, no, la recompone porque... No le causa problema, ahí estamos, vamos por la derecha Rojas, qué buena pelota para Cuevas Ahí está Cuevas ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Chileno! La magia de Diego Rojas y la gran definición de Cristian Cuevas Chile 2, Venezuela 0, por fin el desahogo Aquí en Valdonado Chile le gana a Venezuela El Simbi Cuevas lo hizo En el momento que más lo estaba necesitando Chile Para dar tranquilidad Porque Venezuela no, realmente no había bajado la intensidad Entonces, mira, pero te da tranquilidad como para empezar a jugar Cada pelota que consiga, cada pelota que se equivoquen los venezolanos Para jugarla bien y con posibilidad de hacer mucho daño Muy bien, Geraldino Geraldino que sale, que genera ese espacio Se nota el poco oficio de Romero como lateral derecho Y se le mete Cuevas por el centro, solo Pero es muy bueno el movimiento Vendió otra vez, después de este gol Ahí está Simbi Ahí la tiene Cuevas Cuevas tenía libre a la banda Decidió retroceder Y perdió frente a Kenny Romero Tazo Y tuvo que ir a buscarla dentro del arco Díaz para Cuevas Abierto a las pides de Pavés Aquí está Luis Pavés Y Romero Guillén, que juega bien el volante central Se equivoca, eso sí, afortunadamente Y se la entrega Cuevas Y Cuevas con Geraldino Y otra para Cuevas Uy, Cuevas no pudo quedarse Compe desde el fondo Sebastián Vegas Muy sólido de los dos defensores centrales Recordemos que aquí Hay una ausencia importante también en ese sector Diego Rojas Y balón profundo para Cabral Este para Cuevas Ahí está el tercero Cueva, 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 Cueva Cueva Apenas desviada esa pelota Porque son pelotitas Que realmente Si vos después las perdés Cristian Díaz Igual te digo Echeverría A la altura totalmente Sí Ha estado a la altura La cabeza ya sabía lo que iba a hacer Le faltaron centímetros a esa pelota Y está jugando otra vez Chile Lo hace con Fuentes Ahí está Juanito Fuentes Jugando Cabral Cuevas Cuevas Cabral Contra once Que esa jugada se produzca Hay que aprovechar de todas maneras esto Por la diferencia de gol Ahí está jugando Gerardino Roja Profundo para Simbi Cuevas Ahí viene Simbi Por el centro está pidiendo Cabral El cabezazo que desvía Marrufo Atento al portero Echeverría Le quiso hacer la cortina Y terminó cometiendo infracción Para favorecer a su compañero Echeverría A Vegas Acá El derecha Ahí está para cortarlo Gerardino Como la película de Rocky ¿No? Sí Es verdad Pavés Si Venezuela fuera un cuadro futbolero Acá tiene que cortar Tiene que cortar Brasil El primero fue Vargas Segundo Sermeño Cuevas jugando allí La pelota que busca ahora Cuevas En esa dupla con Pavés Cuevas Vamos Chile Rojas John Murillo que defiende Va con todo Brian Carvalho Cuevas Carvalho Cuevas Balón profundo para Diego Rojas La pide por el centro Jugando Chile Ahora al toque Vamos a buscar al tercero Por la diferencia de goles importante Sebastián Díaz Cuevas Vamos Brian Carvalho La clasificación de Chile Va a ser complicadita Entonces Un gol de diferencia Hace Aroda Un minuto Diego Rojas Un escándalo Corto para Cuevas Rojas 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 Sierra Carvalho